Entró Maki, Kyo, Mr. Key, Verde Dólar, Te lo sé, Doctor, que va a entrar Pajoma y Golden Ease. Preparándose. Partieron, Kyo en la delantera, segunda Verde Dólar, la que igualó y queda en la delantera. Segundo se ubicó Golden Ease, tercero quedó Kyo por los palos, cuarto Pajoma, cuerpo y medio, quinto Maki por fuera, sexto Torque, séptimo Te lo sé, último Mr. Keyes a tres cuerpos. Verde Dólar mantiene la delantera, le da ventaja sobre Golden Ease, curva en los 900. Golden Ease pasa a primer lugar, segunda Verde Dólar, tercero Pajoma, tres cuerpos, cuarto Maki, a dos, quinto Telu Cedo por fuera, sexto Kyo por los palos girando la curva, séptimo Torque. A dos cuerpos, última igual distancia Mr. Keyes. Golden Ease aumentó ventajas a tres cuerpos, están en tierra derecha. Segundo se ubicó Maki por fuera, tercera queda Verde Dólar, cuarto por el sexto Pajoma junto con Telu Cedo. Sexto Kyo, penúltimo Mr. Keyes, último Torque, 400 metros finales, Golden Ease en la delantera, segundo Maki por fuera, Telu Cedo por los palos pasó al segundo lugar. Va acortando distancia, cuarto se ubica Kyo, quinto Pajoma, Telu Cedo pasa a la delantera, segundo Maki, tercero Kyo, 200 metros finales. Con Telu Cedo un cuerpo, segundo se ubica Kyo, tercero Maki sigue en la delantera, Telu Cedo mantiene pescuezo. De ventaja sobre Kyo, el que trata de cortar distancia en los últimos metros, Telu Cedo sigue en la delantera por fuera. Gana Telu Cedo por medio cuerpo a Kyo, tercero Maki, cuarto Golden Ease, quinto Mr. Keyes, sexto Pajoma, penúltimo Torque, última Verde Dólar. No fue fácil la ganancia del número 6 Telu Cedo en esta carrera con Jaime Medina, pero resistió de buena forma este precioso alazán que logra la tercera ganancia en 17 salidas a la pista con 4 años. Felicitaciones a los ganadores en esta carrera, señores, en la octava ha ganado Telu Cedo, el favorito del público. Octava carrera, primero el 6 Telu Cedo, segundo el 1 Kyo, tercero el 8 Maki, cuarto el 7 Golden Ease, quinto el 2 Mr. Keyes. Ganada por medio cuerpo, el tercero a tres cuerpos, el cuarto a tres cuartos de cuerpo, el tiempo minuto 17 segundos y 35 centésimas. El segundo el 3 Maki, el tercero a tres cuerpos, 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 el tercero a tres cuer Homa cuerpo y medio, quinto Maki por fuera, sexto Torque, séptimo Telosedo, último Mr. Kiss a tres cuerpos. Verde dólar mantiene la antena, le da ventaja sobre Golden East, curva en los 900. Golden East pasa a primer lugar, segunda Verde dólar, tercero Pajoma a tres cuerpos, cuarto Maki a dos, quinto Telosedo por fuera. Sexto Kio por los palos girando la curva, séptimo Torque a dos cuerpos, última igual distancia Mr. Kiss. Golden East aumentó ventajas a tres cuerpos, están en tierra derecha. Segundo, se ubicó Maki por fuera, tercera queda Verde dólar, cuarto por el sexto Pajoma junto con Telosedo. Sexto Kio, penúltimo Mr. Kiss, último Torque, 400 metros finales. Golden East en la delantera, segundo Maki por fuera, Telosedo por los palos pasó al segundo lugar. Va acortando distancia, cuarto se ubica Kio, quinto Pajoma, Telosedo pasa a la delantera. Segundo Maki, tercero Kio, 200 metros finales con Telosedo un cuerpo, segundo se ubica Kio, tercero Maki. Sigue en la delantera, Telosedo mantiene pescueso de ventaja sobre Kio, el que trata de cortar distancia los últimos metros. Telosedo sigue en la delantera por fuera, gana Telosedo por medio cuerpo a Kio, tercero Maki, cuarto Golden East, quinto Mr. Kiss. Sexto Pajoma, penúltimo Torque, última Verde dólar.